El BlackBerry, el que nunca se jubila Y voy pa' encima Aunque digan lo que digan Que eres un guía Se oye como una teoría Te recomiendo que te ponga al día Tú estás atrás como una mochila Así que siente mi sintonía Yo traje agua para tu sequía Que tú creías que yo no llegaría Si como Bicosí tengo la filosofía Reconozcan la verdad, dejen su hipocresía Mi música te nota como la morfina Yo exploto bocina como bomba de Hiroshima Bien cotizado como la marca Toshiba El juego se trancó, enséñame tu ficha Te dejé en cero, en coca, en chiva Yo nací con esto, no fue ninguna dicha Yo doy más patada que en México la chiva Los maliqueados porque es fuerte lo que viene Le sigo dando por lo que les duele Ellos me miran pero ninguno puede Yo construo toda la calle y las mujeres Y sigo mi camino como el borracho al licua Seguro 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 ¡Vac por el vacío!